Te saludamos ahora formalmente a Barbara Jarmolovsky, que está con nosotros una vez más. Los jubilados, ¿pueden comprar dólares para ahorrar? ¿Pueden comprar carne para comer? No, la verdad que no. ¿Y cómo hacen? Con el dólar, bueno, me imagino, pero con la carne... No, no, no pueden, la verdad que no. Ayer hablábamos en qué se restringen los jubilados. Claramente también es la alimentación. La verdad que no les alcanza. La verdura, como comentaba recién, también está carísimo. Hay que ir aprovechando ofertas, verduras de temporada y arreglarse. Y espacian la comida, meriendan en lugar de cenar. Esto viene pasando. Sí, ya no piden por peso. Viste que, bueno, hace un tiempo también pasaba, pero ahora vuelve a pasar y mucho más ahora. Dame un poquito. Sí. Viste que muchos de los que tienen este problema económico, y obviamente los adultos mayores, ni que hablar con lo que cobran y demás, dame un poquito de esto y un poquito. Y lo pesan. Y, bueno, ¿y cuánto es? Porque más allá del peso, viste, preguntan a ver cuánto es y cuánto les alcanza, ¿no? Sí, sí. Hay que mirar en la página de ANSES los días de descuento también. Esto la gente lo sabe, pero averiguar un poquito y algunos días pueden parar un poco menos algunas cuestiones. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos hoy? Porque hay muchos temas, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas dudas, muchas preguntas. Así que, bueno, en principio... ¿Vamos a contestar algunas? Dale. Vamos a contestar algunas de las preguntas que pueden hacerlo, por supuesto, a nuestro teléfono. 11-3640-3744. Aquellos que quieran, por supuesto, hacer alguna consulta a Bárbara respecto a esto. ¿Tenemos las preguntas para Bárbara, para justamente hacer el consultorio? Ahí tenemos la primera. Mirá, Marcos dice, tengo 62 años, ¿puedo jubilarme con la anticipada? Estoy sin trabajo desde abril del año pasado. Bueno, la jubilación anticipada por desempleo está vigente. En este caso, podría, tiene que tener 30 años de aportes la gente y estar desempleado el 30 de junio del 20-23. Ajá. En estas condiciones, 5 años menos cada, digamos, sexo, hombres a partir de 60, mujeres 55, con 30 años de aportes, desempleados al 30 de junio del 20-23 y no cobran ningún ingreso, pueden tramitar la anticipada. ¿Esto, digamos, esto es desde siempre o en el último tiempo ha pasado esto? No, no, este beneficio existió en la gestión de Cristina Kirchner, se volvió ahora a implementar, se prorrogó por dos años más hasta el 25, septiembre del 25. Lo que hay que actualizar es justamente el desempleo, porque si no va a quedar muy atrasado, es a junio del 20-23. Como poca gente, me imagino que sea, porque si hombres 55, mujeres 55, hombres 60, tienen que haber estado en blanco la mayor parte de su vida activa, no es tan sencillo en la economía de los últimos años. 20 y pico de mil personas en este último tiempito lo pudieron tramitar, pero bueno, está vigente, lo pueden hacer, pueden completar los 30 años de aportes con desempleo, con moratoria también cancelada al 30. Y te hago una pregunta, Bárbara, no sé si está la estadística o no, cada año, ¿cuánta gente se jubila? ¿Tienen una estadística más o menos? Bueno, lo que pasa es que eso varía mucho en función de las moratorias, por eso cuando hay moratorias hay mucha proliferación, digamos, de beneficios. Pero ¿cuánto puede ser anualmente? Y vos mirá... ¿O de acuerdo a los años anteriores? Depende, podemos hacer un análisis, pero por ejemplo, ahora el 50% de la gente está jubilada con moratoria. O sea, todo el mundo, o no todo el mundo, pero la gran parte de la gente que accede a la jubilación recurre a la moratoria. Por supuesto que no siempre en la misma medida, ¿no? Pero bueno, las moratorias hoy hacen que la gente se pueda jubilar. ¿Y la mayoría con qué sueldo? Depende, esto también es importante que se sepa. No toda la gente que se jubila con moratoria va a cobrar la jubilación mínima, ¿sí? Porque se promedian los sueldos. Esto es importante porque hay gente que como tiene descuento de moratoria, cree que va a cobrar menos de la mínima. No, si tiene, supongamos, 25 años de trabajo en relación a dependencia y necesita 5 para completar con la moratoria, no va a cobrar la mínima. Y cuando la ANSES le reconoce los años que no estuvo, no tuvo de jubilación, le da el monto total, le recupera ese monto para comenzar a pagarle. Cuando hay una deuda del Estado hacia, mire, cuando hay juicios, los juicios se pagan en efectivo. Los juicios de reajuste, ¿sí? Cuando la gente está jubilada. Sí, exacto. Sí, claro, los juicios de reajuste, digamos... Se paga el total, no en cuotas. No, 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 cuando una persona jubilada considera que está mal jubilada porque se le liquidó mal la jubilación, hace un juicio de reajuste, tramita, dura 4, 5, 6 años, cuando termina se le reajusta el haber mensual a futuro y se le paga un retroactivo durante la tramitación del juicio más dos años para atrás. Todo eso se lo deposita en efectivo actualizado en su cuenta. Ah, perfecto, la cuenta que tiene para cobrar la jubilación. Así es. Otra pregunta, ¿en marzo cobraremos... Ah, esto es lo que venimos hablando, pero está bueno reiterar. En marzo, ¿cobraremos con la ley de movilidad en el mismo momento que en diciembre? Yo le cambio algo de esta pregunta. Dale. Esto es en febrero, porque en marzo, si no sabemos en febrero, en marzo no sabemos menos, ¿no es cierto? Debe quedar preguntar que ahora cuando vuelva a cobrar lo que cobró de diciembre, lo que va a cobrar es en febrero lo que corresponde a enero, ¿se cobrará lo mismo los 55 mil pesos? No sabemos. Ojalá que sea mayor, ¿no? Porque con esta inflación esperemos que el refuerzo sea de un mayor importe y para más gente. Por ahora no está anunciado el refuerzo de febrero. Con relación a lo de marzo, en marzo la ley de movilidad... No, pero digo, depende de los índices. Esto fluctúa porque justamente se toman parámetros y son dinámicos. No se sabe todavía, más de marzo menos. No, no se sabe. Como viene el tratamiento legislativo, la oposición no vota la reforma de la ley de movilidad. Es decir, la ley de movilidad va a seguir, con lo cual en marzo los jubilados cobrarían... Bueno, no sé si tenés estimado el... Por lo menos no apoyan la delegación para que la fórmula la disponga, digamos, del Poder Ejecutivo, con lo cual por ahora esto está vigente. La fórmula rige. La fórmula vigente... Pero recién lo van a ver en la jubilación de marzo. Tal cual. En marzo, a ver, marzo, junio, septiembre y diciembre, por la ley de movilidad, cobran todos los jubilados y el porcentaje se va como anunciando sobre la marcha. Ahora, lo que comentábamos recién, hay un bono, digamos, ahora en enero, y no sabemos de qué importe va a ser el bono para mínimas en febrero. Si es del mismo valor, si se extiende a otros beneficiarios y cuándo se paga. ¿Y el bono se pagaría también en marzo? O sea, a ver, ¿la liquidación de febrero que se cobra en marzo? En general, lo que vino pasando ahora este tiempo, los bonos se fueron modificando... Porque es un refuerzo, en realidad. Tal cual. Se vinieron modificando en función de los aumentos. Hay que ver cómo se va compensando. Así que lo garantizado, en principio, sería hasta febrero. Vamos a ver qué pasa en marzo. Bueno, a ver, ¿otra pregunta? Ahí tenemos. Soy Jerónimo. ¿Cobro reparación histórica porque me obligaron? No hice juicio, ahora ni me dan los bonos y estoy con la mínima. ¿Cómo la mínima? Con la mínima. Como la mínima. Bueno, la reparación histórica, sí, no sé por qué dice que lo obligaron, porque era un plan optativo, pero bueno, mucha gente que aceptó la reparación histórica después no pudo reclamar y si supera el haber mínimo, por supuesto, no le corresponde bono. Por ahí le aconsejaron, le dijo, dale, hacelo, hacelo, hacelo y lo hizo. Sí, exactamente. Sí, lo que puede hacer la gente, que esto también se consulta mucho, la gente que aceptó reparación histórica puede hacer el reclamo de la movilidad. La movilidad es la pérdida del poder adquisitivo de estos años, porque este reclamo que ahora hay en la justicia por la movilidad, por el deterioro de la jubilación, es posterior a lo que se firmó cuando se homologaron los acuerdos de la reparación histórica, con lo cual no estaba dentro de esa aceptación. Así que eso sí, lo pueden reclamar a ver si pueden mejorar la jubilación. Perfecto, clarísimo. Vamos con otro. Ahí está. Me rechazaron la pensión de mi pareja, no estábamos casados, pero vivíamos juntos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que ver por qué se le rechazaron. Los concubinos tienen derecho, los convivientes tienen derecho a tramitar la pensión. Si no tienen hijos en común necesitan acreditar cinco años de convivencia con prueba documental. No sirven testigos, con lo cual probablemente... ¿Qué es prueba documental, por ejemplo? Servicios, por ejemplo, tener la obra social, alquileres, cuestiones que... El teléfono, el celular, que esté el mismo domicilio en ambos concubinos, para que se acredite que hay un vínculo de pareja. Porque a veces, viste, vos tenés el servicio puesto a nombre de uno de los dos. Y bueno, por eso... Habrá que buscar, no sé, no digo correspondencia, pero algún elemento que te envíen algo permanentemente, que sea en lo posible un servicio de algo, ¿no es cierto? No sé, me imagino, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, la JIP, viste, cuando te mandan las multas o cuando te mandan algún... Y vos tenés el domicilio... Todo sirve. Una internación, un alquiler, una... Por eso, no es necesariamente el servicio de luz. No, 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 no. Todo lo que uno pueda acreditar que está viviendo en ese domicilio. Bien, perfecto. Y durante cinco años. Si hay hijos en común, dos años, se reduce. Ajá, bien. Vamos con otro. Ahí está, mirá. Trabajé 48 años con relación de dependencia y ahora que me jubilé no cobro ni la mitad de lo que cobraba en actividad. Y sí. A ver, trabajé 48 años y ahora que me jubilé no cobro ni la mitad de lo que cobraba en actividad. Es lo que hablábamos ayer. 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 Tuviste un número de un cuarenta y tanto por ciento, ¿no? Que es... Sí, no es en todos los casos igual. Cuanto más baja es la jubilación, es más alto el porcentaje en relación al sueldo, porque la jubilación tiene tres componentes, PDU, PC y PAP, y la PDU es un componente igual para todos, que ahora está en 48 mil pesos. Con lo cual, cuando hay jubilaciones más altas, eso queda como más chiquito. Pero es alrededor de un cuarenta o cincuenta por ciento cómo se jubila la gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿tenemos más preguntas? Ahí estamos viendo justamente la pérdida del poder adquisitivo de lo que mencionábamos en el día de ayer, ¿no? Este es el reclamo que yo comentaba recién con el tema de la movilidad. Todo lo que fue perdiendo la jubilación en estos años. 40 por ciento. Entre septiembre de 2017 y diciembre del año pasado. 40 por ciento. Sí. Es una bestialidad. Sí. ¿No? Bueno, a ver, ¿más preguntas tenemos para Bárbara? Buen día. Si tengo por todos 45 años al ANSES, ¿cobro más que el que aportó 30 años? Sí, claro. Años, ¿no? Sí. Este es un tema también, a ver qué conviene. Porque, por supuesto, que cuanto más se aporta es mayor lo que se cobra. Pero también hay que aclararle a la gente que uno puede jubilarse y seguir en actividad. Y ahí tener dos ingresos. Ajá. Esto es así, es compatible. Con lo cual quizás conviene, una vez que uno alcanza la edad y la cantidad de aportes, jubilarse y seguir en actividad. Ajá. En lugar de seguir acumulando actividad y tener un ingreso solo. Ajá. ¿Sí? Y jubilarte, ¿a qué edad? Porque hay gente que quiere seguir trabajando. Se puede en el ámbito privado hasta los 70 años. Los dos sexos, hombres y mujeres. Porque no te da garantía de que seguís trabajando y eso se acumula y vas a tener una jubilación más alta, ¿o sí? Va subiendo porque se... Ahí si no vienen los reclamos que tenés que hacer al... Va subiendo, ¿por qué? Porque hay un porcentaje, digamos, que se multiplica por año de servicio. O sea, va agregando un 1,5 por año de servicio. Pero no es mucho, ¿o sí? Claro, no es mucho. Por eso digo que quizás si una persona habla con su empleador o es autónomo, puede jubilarse y seguir en actividad y en ese caso tener los dos ingresos. Claro, tenés el ingreso de la jubilación y por otro lado el otro ingreso en blanco. Todo en blanco, todo por supuesto. De hecho, se siguen descontando los aportes. No se incrementa la jubilación, va al Fondo Nacional de Empleo, pero se puede hacer perfectamente. Mucha gente, de hecho, necesita hacer eso. Ahora te voy a preguntar de qué trabajan los jubilados. En un ratito cuando terminamos las preguntas. Bueno, a nosotros nos siguen descontando el aporte jubilatorio y cuando preguntás no te dan respuesta. Bueno, no sé qué es que les sigan descontando estimo que después de jubilado, ¿no? El aporte... El aporte jubilatorio. Sí. Y cuando preguntás no te dan respuesta. Bueno... Pero si es el aporte jubilatorio y es en actividad. Claro, claro, por eso. Cuando una persona, esto que comentamos recién, una persona trabaja, llega a la edad jubilatoria, tiene los 30 años de aporte, se jubila y sigue trabajando, va a tener ese descuento. Demos, le siguen descontando del sueldo el aporte porque está en actividad. Claro, por eso. Más que nada. Y vamos a una más. A ver, a ver... Hola, tengo 34 años aportados en transporte de pasajeros. Estoy a punto de jubilarme. ¿Cuánto sería mi ingreso jubilatorio? Bueno, hay que hacer un cómputo y ver de acuerdo a los sueldos que tiene registrado en CESI. Están efectivamente todos los aportes ingresados. Y es un poquito lo que le damos antes. ¿Y vos podés hacer un cálculo más o menos lo que tendrías que jubilarte? Sí, sí, se pueden hacer cálculos. Porque vos lo viste que con el aguinaldo hace más o menos un cálculo de cuánto podría. Lo que pasa es que se promedian los últimos 10 años en relación de dependencia, con lo cual no es tan simple. Hay que actualizar esos sueldos con el RIPTE, que es lo que dice la ley de jubilación, y ver cuánto es de acuerdo a lo que trabajaron. Es un cálculo medio técnico, pero se puede sacar un estimativo de cuánto sería la jubilación. Y la pregunta, ¿de qué trabajan los jubilados? O sea, la gente que se jubila y que quiere seguir trabajando. Difícil. Es muy difícil el tema de los trabajos en la gente grande, reinsertarse en esas edades. Pero bueno, van haciendo lo que pueden. La verdad que van haciendo lo que pueden. Algunos siguen en lo mismo, ¿no? Siguen en la misma actividad. Sí, algunos que pueden. Sí, o incluso los autónomos, la gente que los profesionales pueden seguir trabajando, estando jubilados, profesores particulares, o bueno, nada. ¿Y qué pasa con los docentes universitarios y secundarios? ¿Los obligan a jubilarse a cierta edad? El régimen docente es un régimen distinto, se jubilan antes, tienen otra movilidad, otro aporte y otras edades, y sí, no pueden. Pero el tema es que muchas veces se jubilan cuando están en una época de muy buena madurez intelectual y de muy buen rendimiento. Y sí, pero bueno... Y no ha cambiado eso. No. Y las de las universidades no trabajan para cambiarlo demasiado, ¿no? No, son igual distintos, pero sí, es un régimen diferente. Hay como una vejez prematura, porque bueno, porque es de mucho desgaste esa actividad. Sí. Así que se jubilan las mujeres a los 57, los hombres a los 60. Y por ejemplo, lo que viste, que muchas veces hemos visto, y ya hace varios años, muchos jubilados que trabajan o de serenos, o de serenos en edificios, ¿no es cierto? Seguridad. Por eso, seguridad, serenos en edificios. Antiguamente la cadetería era más que ahora, paquetería no, porque andar arriba de la motito no es para alguien grande. Exactamente, pero digo, ese tipo de trabajos también, ¿no? Sí, sí, claro. No los trabajos complicados de fuerza. Los taxistas. Muchos trabajan de taxistas también. Sí, todas cuestiones tal cual, que no exijan demasiado esfuerzo físico, que puedan hacerlo en algunos tiempitos del día, ¿no? ¿Y quiénes son los que más buscan trabajo después de jubilarse? ¿Hombres o mujeres? Los hombres. Los hombres. Sí. Ajá. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? No, 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 no sé si... En realidad todos, mujeres y hombres buscan. Pero quizás el hombre está más acostumbrado a estar en la calle, digo, a esas edades, ¿no? Esas generaciones. Quizás eso un poco está cambiando ya. Pero digo, la gente grande tiene, el hombre tiene como esa exigencia, se siente muy incómodo en la casa. Ajá. Entonces tiene como esta cosa de... Una cuestión cultural, más grande. Sí, y más en gente grande. Exactamente. Leo. Sí, no, que me preguntó una amiga que tiene los 30 años de aporte y 62 años. ¿Se puede jubilar, puede iniciar el trámite? ¿Qué puede hacer? Sí, claro. Las mujeres se jubilan a partir de los 60. Sí, con lo cual, si se quiere jubilar... La tiene todo, o sea, que está en condiciones de... ya debería haberlo hecho antes. Lo que puede es, si quiere continuar trabajando, lo puede hacer. No la pueden intimar a que se jubile a los 62 años. Si ella quisiera continuar hasta los 70, puede seguir perfectamente. Si quiere jubilarse, es voluntad de ella, digamos. Si alguien que le falta aportes, como una mujer, por ejemplo, que le falta aportes, ¿cómo hace para jubilarse? Bueno, hoy hay moratorias. Por ahora existen las moratorias. Hay dos situaciones de la moratoria actual. Hay un grupo que es para gente que tiene hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, mujeres a partir de 50, hombres 55, que le faltan años de aporte y cuando lleguen a la edad jubilatoria no les va a alcanzar. Ya esto lo saben porque es una cuestión, hacen cuentas. Este grupo de gente puede comprar aportes y especular un poco lo que le falta para cuando cumplan la edad. Después está la gente que ya está en edad jubilatoria y que le faltan años, que necesitan por la moratoria vigente tres años de aportes del 2008 para acá. Si tienen mujeres de 60 años, tres años de aporte del 2008 para acá, o tienen hijos que también reemplazan estos tres años que requiere la ley, pueden jubilarse. Pero necesitan estos tres años completarlos, o con aportes o con hijos desde el 2008 a la fecha. Si vos tuvieras que, a ver, tenés un grupo de jóvenes o de gente joven, 35 años, que están ya avanzados en la etapa laboral. Pero viste, muchas veces uno dice también a esa edad, cualquiera, yo ojalá que no me des cuenta, no me importa si no me des cuenta, en total la jubilación falta tanto, después veo. Bueno, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías? Digo, en el sentido de, bueno, seguir aportando, por supuesto, porque esto es por ley, pero además, por otro lado, anda pagando, no sé, una jubilación, la que te ofrece un banco, una empresa o algo, como para sumar? Yo creo que, bueno, todo lo que es ahorro sirve siempre, ¿no? Esto es una cuestión que nos ayuda a todos, pero sí alentaría al aporte. El sistema de reparto, el Estado siempre tiene que estar respondiendo. Por supuesto que hay épocas difíciles como esta y la jubilación no alcanza, pero el Estado siempre está. Entonces hay que alentar el aporte. No, seguro. Eso es indudable. No estoy salvando de no pagar. Sí, por supuesto que el ahorro... Y de no que no me descuenten, digo, ¿no? Porque esto es a futuro. Después, bueno, la Argentina ya sabemos lo que es. Ojalá cambie. Pero digo, aquel que dice, bueno, mire que algunos pagan para cuando se jubilen, ¿cómo es que se llama el sistema que vos pagás para después tener una jubilación privada, digamos, ¿no? Sí, bueno, el sistema de capitalización. Exacto. Bueno, ¿vos recomendás hacer eso? ¿Aquel que puede? Sí, el que puede, por supuesto. Pero no solo los jóvenes, toda la gente que pueda ahorrar viene de él. Está bien, pero yo lo que digo es empezar temprano. Sí, sí, se puede, sí. Eso es. Hacer una proyección. Porque vos cuando ya tenés 60 años, 55, y te acordás de eso porque ves que tu viejo está con problemas, porque tu tío, primo, que yo, está con problemas, ya es medio tarde, ¿o no? Sí, sí. Hay que anticiparse. ¿Por eso? Sí. Bueno.